Atención a la última hora en el caso de Daniel Sancho. Fran Cuesta explota contra Rodolfo Sancho, contra los abogados. Y bueno, quiero ver con vosotros las palabras de Fran Cuesta, a ver qué opináis. Yo, la verdad, que estoy de acuerdo en el 90%, 95% de lo que dice Fran Cuesta. Es que, claro, ha sido todo un sinsentido. Y bueno, es una persona que, como sabéis, es tailandés prácticamente. Lleva allí muchísimos años y conoce el sistema de allí. Y además, también tuvo un choque con la defensa de Daniel Sancho. Recordad que eso lo tratamos en el canal. Un sinsentido por parte de la defensa de Daniel Sancho. Porque a ver si no se va a poder opinar en este país o donde sea de algo que es público. Y que además ellos hicieron público. Vamos a verlo todos juntos. Esta charla se ha producido en el canal de Javi Leveira. Pasaros por allí para verla completa, por supuesto. Y quiero reaccionar con vosotros y daros la información de esta parte en concreto. Así que voy a dar al play. Darle like, suscripción, estas casas, estas cositas de YouTube y comunidad. Gracias por estar siempre ahí. La cagada de llevaros a los abogados. Para nada. Cuando no habéis pedido públicamente perdón. No, hemos pedido perdón. Que no, que no. Que hay que sentarse en una puta mesa y que ese vídeo esté ahí para siempre. Igual que está el vídeo de... Lo que no te mata te hace más fuerte. Pues igual que ese vídeo. El vídeo del perdón. Eso es lo que queda. Porque eso lo verán. Sentaditos. Dimos perdón. Tanto a Tailandia como padres de nuestro hijo. Nosotros lo hemos criado, lo hemos educado. Lo sentimos mucho. Pupupupupupupu. Ya hemos pagado a la familia. Porque es lo primero que había que hacer. Por respeto. Por esto, por lo otro. Y a vuestro hijo. Lo cogéis entre los dos y le decís. Mira, tronco. O te pudres aquí o pides perdón. Una de dos. Pero es que a los hijos de vez en cuando hay que meterles un hostiazo en toda la cara. Y el hostiazo es o pides perdón o te pudres aquí. Ni me han... Un hostiazo de realidad, se refiere Fran. Pero es que daros cuenta de lo que dice. Es que tiene toda la razón. O sea, tenemos para la posteridad un vídeo de Rodolfo Sancho en una entrevista en una radio diciendo... Lo que no te mata te hace más fuerte. Que se le nota en la cara claramente que lo está diciendo y que sabe por dónde va a ir la gente cuando lo escuche. Y sin embargo, no tenemos un vídeo serio sentado en una mesa pidiendo disculpas por lo que ha hecho su hijo junto con Silvia Bronchalo y que su hijo pida disculpas. Eso no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Y así lo veo yo. Prepotencia, Altidet, mi hijo no ha hecho nada, lavados de imagen en España... Por favor. Esto acaba de empezar, ¿eh? No me amenaces que te vas a suicidar, ni me amenaces que te vas a morir, ni me amenaces de nada, ni me digas. Hay que ser, en estos momentos, hay que ser lo que hay que ser. Y es padre y madre. ¿La ha cagao? Vale. Pues la ha cagao. Ha hecho la mayor cagada de la historia. Pero el problema es que se está cagando desde fuera más que desde... Porque él como reo tiene derecho a seguir diciendo esto o lo otro. Pero vosotros como padres, cojones, tenéis que ser capaces de sentaros en una mesa juntos, pedir perdón, hacer todo eso por vuestro hijo. Y si no sois capaces de hacer eso... Y Rodolfo, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes que te han dicho, tú lo sabes. ¿Que le han dicho qué? Tú sabes lo que te han dicho. Que por tu hijo tienes que hacer cosas. Y si hay que bajar la cabeza y arrastrarse... Yo creo que después de hoy, más claro... Es que aquí hay un punto que yo creo que Fran no ha valorado, no lo sé. Pero yo lo que veo es que esa prepotencia, esa altidez, es por miedo de Rodolfo Sancho a perder la poca carrera que tiene en España, la imagen que tiene en España. Esto lo he planteado muchas veces. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros. Yo lo que veo aquí es que en Tailandia les da exactamente igual lo que se diga en España, excepto las faltas de respeto a su policía y ciertas cosas hacia el propio país. Pero les da igual lo que digan realmente aquí en España. Pero en España no da igual. Claro, aquí está en juego la imagen, tanto del despacho de abogados como del propio Rodolfo. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. Seguimos. Ha ido hoy a mandarle un mensaje directísimo a Rodolfo, ¿eh? No, a quien sea, pero es que no sé, tío. Lo piensas y dices, lo ves tan claro. Y dices, pero ¿cómo se puede ser tan gilipollas? Sí, un poco sí. Eso de ir con un Depp a Tailandia, tío. Con un despliegue de abogados, como si fuera Johnny Depp. Allí en lo de... Con las cámaras de televisión. O sea, es que iba con el equipo de abogados, o sea, de la tele, abogados de la tele, ¿vale? La Balfagón, el del bigote y el otro y el hijo. Y ahora las cámaras detrás grabando un documental detrás de él persiguiéndolo. Y ahora una asistenta, o sea, un poderío que dices tú. Bueno, la asistenta por lo menos de Tailandia, pero es que los... Claro, los tailandeses perciben. Oye, la asistenta, venga, es tailandesa. Venga, vale, pero tú vas a venir aquí con abogados extranjeros, con asistentes extranjeros, diciendo que os hemos escuchado, que la policía de aquí lo hace mal, que esto... Porque la táctica era, digo, hoy qué bien son las autoridades judiciales de Tailandia, pero qué mala suena la policía. Es que eso no lo iba... Es que no, es que eso lo explicaron. Tailandia no funciona así, no puedes hacer eso. La madre lo pilló a la primera. Y yo, como el Johnny Depp en un juicio que era mediático, ¿sabes? Era como... Este qué espectáculo, ¿eh? Y mintiendo. Y mintiendo. ¿Es chulería? ¿Chulería? O sea, eso es un insulto que no saben... No tienen ni puta idea de lo que han hecho. No tienen ni puta idea. Y sí, el otro... Yo he estado en muchos países, yo conozco Tailandia, yo no sé qué, yo no sé... Aquí todo el mundo conoce Tailandia. Aquí todo el mundo conoce Tailandia. Pero yo, por lo que he visto, poquito. Porque mira... Sí, no se han enterado de la película. Hay un directo que hizo Luis Garrido, que es que además decía esas palabras, lo mismo, respeto, esto, lo otro. Es que es gente que vive aquí, tío. Joaquín, ¿por qué no le escucháis a Joaquín, cojones? O sea, que es que hasta le han echado del periódico. Y al final, coño, parece que es el hermano del juez. Lo de Joaquín fue horrible, la patada que le dieron de la razón. Pero Joaquín es muy buena persona y Joaquín le va a ir bien. Le va a ir bien. Es que yo creo que es mejor que la hayan echado de ahí porque ya se han puesto las cartas encima de la mesa. La gente que vive aquí. Tuyupa. Han dicho todos, 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 todos. Mejor que Tuyupa no os lo pueden decir. O sea, ella es tailandesa, ella lo entiende. Ella lo entiende absolutamente todo. Nosotros podemos hablar tailandés, pero no hemos nacido aquí. Os han explicado que una entonación caída o levantada cambia totalmente la frase. Una levantada de ceja, una bajada de ojos, una movida de oreja. No lo entendéis. Yo conozco Tailandia, la cultura. No conoces nada. Porque los que llevamos aquí veintitantos años todavía estamos aprendiendo. Y si te digo que la mayor ofensa que le avise a Tailandia y a la justicia tailandesa y a la policía, a todo el mundo, ha sido el día de la sentencia, no os lo creeréis, pero ha sido la mayor vergüenza porque ha sido un insulto. No lo vais a entender, pero al tiempo seguramente lo entenderéis. Así como la guinda del pastel, ¿no? De lo que ya llevaban. Muy feo, muy feo. Porque no pintaban nada aquí los abobas. Nada, nada. Y les dijeron que no se podía trabajar en Tailandia. Y vinieron y dieron ahí el canutazo en plan... No, es que tal. Pero si estabais fuera como dos pobres, tirados en dos bancos. Que yo tengo la foto. Que Javi ha visto la foto. Como dos pobres escondidos detrás de una columna. Qué lamentable. Es que la imagen del equipo de Daniel Sancho es que ha quedado fatal. Mira que esa gente tenía cierto prestigio aquí en España y han quedado retratadísimos. Les salva que la prensa de este país les baila el agua. Pero si la prensa fuese una prensa objetiva y contasen... No les atacasen, ¿eh? Contasen las cosas como son. Madre mía, ¿eh? Y sobre todo... Es que yo lo que no sé es como no han recalcado García Montes en las escaleras diciendo el juez ha valorado la defensa de Daniel Sancho sea a ellos mismos cuando en realidad a quien han valorado ha sido a Juan Gospina. O sea, es que es brutal. Le pregunto, perdón, ¿eh? Es que queda más. Quiero que sigamos escuchando a Fran. Pero yo os lanzo la pregunta. ¿Creéis que van a hablar esta semana de la sentencia? ¿Va a salir el abogado? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Para qué hicieron el papel de subir las escaleras y se quedaron afuera? No podían entrar. La ridicule, máxima, ¿eh? O sea, hicieron el papel de subir las escaleras. Eso no lo sé. Yo no sé cómo no han sacado eso en la tele los periodistas. Que hicieron el papel de subir las escaleras. Claro. Y todos los reyes están compradísimos, o vete tú a saber. El equipo. Y se metieron en el patio. A mí me mandó un periodista la foto de estos dos, la que te mandé. Sí, sí. Me la mandó un periodista. Que estaba allí. Y dijo, oye, mira. Mira lo que he visto. Estaban allí. En un patio. O sea, hacen el papel de así. Venga, el equipo. Y luego bajando las escaleras. Como si no habéis estado dentro. Estaba la madre también. Me mandó la foto de la madre también. Que, en fin, tú que, escúchame, que no es barato soporte. O sea, que ir a Tailandia no es como que vas a Madrid, que puedes coger coche, le echas 100 pavitos al coche y va. Que ir a Tailandia cuesta dinero, ¿eh? Moverse, ¿eh? O sea, que vaya. Por lo visto es que hay. Creo que, como tú bien has dicho, pues poco más que decir. A ver si hay que ir a esta parte. Porque al principio también ha hablado. Esto es todo lo sé. Aquí, en España y en todos los lados. Es decir, no, tampoco vamos a decir que Daniel Sancho es el descuartizador de la historia. No, no, no. Hay descuartizamientos. Pues mira, Segar, por ejemplo. Hay descuartizamientos todos los años. Pero la delincuencia es muy diferente. Y sobre todo, lo que te digo del respeto. Aquí se mira mucho lo del respeto. Cuando llegan... O sea, Daniel Sancho va a estar en la cárcel y todas las semanas hay un supervisor que dice Pim, Pim, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Nos dejaste un poco rotos con la historia. Podría tener parte 2. O sea, dale la mitad de este superchat a Fran, Javi, perro. No sé a qué se refiere con la parte 2 de la historia. Tengo ni puta idea. Están diciendo lo que dijimos al principio. Si lo hacen todo bien, en 8 o 10 años está en casa. Pero es que lo están haciendo todo mal. O sea, que es que... Apúntate ahora. Entren a... Disculpadme, los anuncios. Ya sabéis, YouTube. Los saltan los míos y también los del canal. Pero... A ver, un segundito. Vale, volvemos. Tenemos los mantras de... Nada, si le dan pena de muerte, se la quitan. Nada, si le dan pena de muerte, se la quitan. No, señora. Si le dan pena de muerte, se la quitarán porque los derechos humanos y todas las tonterías estas. Pero la cadena perpetua no. Eso ya no va con derechos humanos. Es decir, ahí se miran los derechos humanos de la otra persona que ha asesinado. Eso es una. Eso es una. Pero es que estamos en las mismas. No, en ocho años está en... No. En ocho años, si no, pide perdón. Y si no se ve que se está intentando, ¿sabes? Resarcir el daño. Te van a decir que no. Es que hay extranjeros con cadena perpetua y te van a decir que no y te vas a joder. Te voy a poner... Segarra lleva, ha dicho Fran, 11 años. Pues sí, llevará 10-11 años y no se le da allí. O sea, yo no sé... Yo no sé esta gente a qué espera, la verdad. Porque se creen... Es que esta gente se cree que los recursos van a funcionar, por un lado, pero no los de Tailandia, sino que lo elevarán a derechos humanos, a todo esto. Y allí les van a decir, oiga, es que lo siento, pero peínese, porque las pruebas son claras. Es que yo no sé esta gente a que aspira. No sé si es que querrán anular la declaración delante de la policía, que es la que le ha salvado de la pena de muerte. No sé qué querrán hacer. Sí, es como que se da por hecho que... No, tranquilo, la pena de muerte no se ejecuta. Bueno, a ver, lo de la pena de muerte, si es verdad, no se ejecuta. Claro, o sea, son... Sí, pero te pueden tener cinco años esperados. Claro, pero es como que se da por hecho que... No, estos son unos pasos a seguir que son así sí o sí. O sea, te condenan a tanto, tú vas a mandar la carta y tal y cual, y tal año vas a... Depende, depende totalmente y depende también de las faltas de respeto que estén realizando las autoridades y cómo se lo tomen ellos. Porque Franco, esto lo ha dicho muchas veces, Fran, Tuyupa, Luis Garrido, Joaquín Campos, que es que esta gente, tú les insultas, te sonríen y luego te esperan. Bueno, entonces, claro, ¿por qué creéis que en la sentencia remarcan la labor de Juan Gospina se basan en la declaración, en la labor de la policía? Pues por todo lo que han dicho. Claro, atacan a Tailandia, atacan tal, pues ellos esperan y te la devuelven. Con todas las de la ley, ojo, no estoy diciendo que la sentencia sea por venganza a la defensa ni nada de esto, sino en base a las pruebas, en base a todo correcto, pero te la devuelven. Lo están diciendo los abogados, lo están diciendo, todo el rato lo están diciendo. ¿Qué se creen? Que no lo están viendo los tailandeses. Y te repito, el tailandés te la clava cuando te la tienen que clavar. Y si te dicen que no a la cadena perpetua, da igual que te llame Rodolfo Sancho, Antonio Banderas o Anthony Hoppe, da igual. Están diciendo en el chat, Fran, que les gusta tu camiseta. Tenemos que recordar que en www.santuariolibertad o naturalfranc.com La podéis comprar, chavales. Yo tengo unas cuantas de camisetas del santuario que las tengo de yo haberme las pedido estando aquí. Si queréis camisetas, ahí tenéis la dirección donde podéis obtener las camisetas de Fran Cuesta. Aquí. Te la pegan cuando hay que pegártela. Y se la van a pegar, ¿eh? Se la van a seguir pegando. Y repito, en un momento que las hostias se las va a llevar su hijo, como no hagan las cosas bien. Es que tú no te llevas a alguien que es... A ver, después de que tienes un año de relación con alguien que... Es que no son conscientes, no son conscientes, yo creo. Rodolfo Sancho no es consciente. Él se cree que por ser aquí actor medio conocido en España y por tener contactos con tal, se cree que en Tailandia van a ceder y Tailandia les da exactamente igual. Y es más, va a ser peor porque van a decir... Van a pensar que tú que te vienes aquí con tus contactos. ¿Te crees que vas a pisotear la soberanía de nuestro país? Y va a ser peor. Si es que yo no sé por qué no cogen el... Bueno, sí lo sé, por la imagen en España. Pero es que el cambio sería agachar la cabeza, pedir perdón y, bueno, intentar solucionar cuanto antes. Pero se han encabezonado. Voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Quería que vieseis estas palabras de Frank Cuesta. Pasaos por el canal de Javi Oliveira para verla completa si os apetece, por supuesto. Os mando un beso enorme y un saludito.